¿Qué tal mis amigos? Hoy en las aventuras de John, una vez más, John el Glotón, he venido a recordar un viejo pont mío, de hace más de 25 años que he venido. ¡Ay, ay! No me encuentro solo, me encuentro con mi amigo Manuel Lech, que está atrás de la cámara, ayudándome. Este pont de hace 25 años que he venido, aquella época era el pont de los pescados. ¡Ay, ay! Estamos en plena Avenida Perú, Johncito. Cuadra 38 de la Avenida Perú con Huancario, ¿no? Entonces, ahí a media cuadrita nomás, a la derecha, encuentras el amigo El Pescador. ¡Eso! El Pescador, muy bueno. Así que dejémonos de floro y vamos a comer todos esos tiburones. ¡Listo, vamos! Una rica cena. Bien, mis amigos, ya nos encontramos dentro del restaurante El Pescador. ¡Ay, ay! En plena Avenida Perú. ¡Eso! En la cuadra 38 de la Avenida Perú, Huancario. A media cuadrita. A media cuadrita. Vale. Así es. ¿Qué vas a pedir, Johncito? Tú y yo me he pedido una merluza de 15 solcitos, galletita a galletita. ¡Ajá! Y para mí, Johncito, ¿qué me vas a pedir? Doncella. ¿Y por qué? Un pescado fino, bien delicadito como tú. Ahí está, llegó la chichita. Rico. ¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta la doncella? 25 solcitos. A ver, a ver. Y con su jarrita de chicha que están trayendo, ¿no? Su jarrita de chicha, ¿cuánto te vale y cuánto te cuesta la jarrita de chicha? ¡Oy, oy, oy! Un chesón. Johncito, cuéntale a la gente, ¿cómo así llegas a este lugar? Bueno, este lugarcito, este guarique, lo conozco desde hace varios, varios años. Hoy, exclusivamente, hemos venido para probar el pejerrey arrebozado que venden acá, ¿no? Que se sirven un montón, pero está en veda, ¿no? Pero somos la cual no hay ahorita, para nada. No hay, a nivel nacional, no hay pejerrey. De acá, ni en el tallado, nada. No hay, no hay. Por no que busquemos. Así que, como ellos respetan bastante eso, nos han ofrecido toda esta lista de pescados, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Cuánto hay la gente? Jurel, caballa, merluza, doncella, chita dorada. Ya se nos acabó, porque acá, mi amiguito. Llegamos un poquito tarde, ya. Llegamos un poquito tarde, siendo las nueve de la noche. También tiene chicharrón de pota, jurel, chicharrón, con chicharrón, merluza con chicharrón, doncella con chicharrón, chita dorada con chicharrón. Buenazo, buenazo. Vienes con tu carrito, te estacionas afuera, tranquilo, y pasas a comer. Y pasas a comer, y pides tu buen platazo. Eso. Así que, doncito, ahora sí nos toca esperar a que salgan los platos. A esperar, a esperar, amigo. Claro que sí. Uy, mira, gordito, ya viene nuestro platazo. Épare. Esto es purel, merluza, perdón. Merluza con chicharrón y doncella. Uy, qué rico se ve. Gracias. Mira estos platazos, mira. Muéstralo, muéstralo, muéstralo. Uy, está buenazo. Crocante, crocante, galletita, galletita, como me gusta. Eso. Ah, te cuento. Dime, dime. Hace 20 años probé esto acá. ¿Acá mismo? No he vuelto a probar en otro lado pescado frito. Ajá. Así que no sabría decirte si viene con moto o no. Ah, ok, ok. Precio de la merluza de esta porción, 15 soles. Ahí, ahí, ahí. ¿Y de la doncella? Y de la doncella porque es un pescado delicadito, fino como el camarógrafo que tengo hoy día. 25 soles. Listo, perfecto, doncito. Entonces, ¿es hora de disfrutar ahora sí? Claro que sí, vamos a disfrutarlo. Antes de que se fríe, antes de que se fríe. Vamos para adentro. Ahora sí toca disfrutar ese tremendo pescado frito. Tremendo pescado, mi amigo. Ay. Pero, mira, vamos a terminar con la pota. Yo quiero probar estos mencún. Está muy bueno. Es suavecito. Suavecito y bueno. Mmm. ¡Oh! Muy bien. ¿Es suavecito esto? Otra cosita. Está muy, muy bueno. A ver, a ver. Esta cremita lo es todo. Como siempre saben, yo, yo soy el team come con las manos. Pescadito con las manos. ¡Oh! Suavecito la merduza. Está muy bueno. Está galletita, galletita. Hay una cosa que tengo que confesarles, amigos. Yo pescado no sé comer. No sé comer con las espinas. No puedo, no sé. Es un plato que se come con bastante paciencia. El rey, el crocante. El motecito, la yuquita. Bien colorido. Bien, como diría esto, Andy, ¿no? Bien estético. El plato. El plato. Jancito. Dímelo, dímelo. Estabas comentando de que habías venido a este lugar hace como 20 años, aproximadamente, atrás. ¿Sí? ¿Cuántos años tendrás este lugar, este restaurante? Aproximadamente, un poco más de 30 años. 30 años. Aparte de esto, también tienen una carreta afuera que venden bróster, ¿no? Pero nosotros somos pescaditos. Pescaditos, pescaditos, gritos. De noche, la voz. Sobre todo. De eso se trata esto, ¿no? De compartir, recordar, retroceder, caser, ¿no? Retroceder, caser y compartir, ¿no? Es lo mejor, porque recordar es volver a vivir. Le habla el anciano. El anciano. Perdón para los que me dicen, yo así no sé comer pescado. Yo no sé comer pescado. Yo le meto así. Está rico. ¿Tú lo descuartizas, creo, el pescado? No sé qué ha hecho, pero... Bueno. Está bueno. Son gustos de colores. Está bueno. Jonsito, ¿cómo así llegaste a este lugar? Como te dije, yo... Trabajaba por acá. Mi casa queda acá abajo. A unas cuadras acá abajo. También soy del barrio, digamos. ¿Conocí este lugar? Me mereces salir algo. Miento, miento. Uy, Jonsito, mentiroso. Miento totalmente. Ya me acordé. Viejito, viejito, como el anciano. ¿Qué pasó? Una época de mi vida yo he taxeado. ¿Dónde? He taxeado. Ah. Ya, ok. Y conocí... De casualidad. De casualidad este lugar. Sí, mira, mira, mira. ¿Cómo es la mente, viste? La mente es frágil. La mente es frágil. Es como los años. Gente, cuando coman pescado siempre tengan cuidado con el tema de los huesos. Es bastante complicado. Tengan cuidado. Es parte de él, pero bueno. Está sabroso. Claro. Ay, muchos van a decir, pero cómprate un pescado filete. Pero de eso no se trata, pues. Filetito no. De eso no se trata. Ahora, lo que he visto, el gordito que ha hecho, voy a copiarme. Que le he echado limón, no solo a la ensalada. A todo. Le he echado limón a todo el plato. Lo pesadito queda más rico todavía. ¿Eso cambia? Vamos a ver. Le da un gustito de parte. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Sería bueno, ¿sabes qué, Jonsito? Que la gente que nos está viendo, dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios cómo comen el pescado. Y si tienen, de repente, algún pescado en particular que les guste, que les agrade. Sea pez de rey, merluza, chita, lenguado bonito, el pescado que ustedes gusten. Dejen en los comentarios, a ver, gente. A ver. ¿Cómo comen el pescado frito? Yo, con quien lo acompañan también. Yo, para el sudado, soy de congrio. A mí me encanta el congrio para el sudado. Para el pescado frito, prefiero el lenguado. Siempre el lenguado. ¿No? Pero, cuando estamos acá en el barrio, pues, tenemos... Uy, el limón. Ya no. Otra cosita. Un saborcito. Otra cosita con limón. Jonsito, lo bueno es que la atención también es a uno. Acá los muchachos vieron que estamos llenándonos prácticamente del plato de huesos, que es parte de ellos. ¿No? Gentilmente, amablemente, nos trajeron un platito más, chicos, para los huesitos, ¿no? Para que no estén mezclando ahí su comida con los huesos. Bueno, un puntazo. Un puntazo. Un puntazo. Y desde que hemos entrado, hemos sido muy amables, ¿no? Muy amables. Se han atendido muy bien, así que... Eso va sumando. Todo suma, exacto. Oye, acá no dejé nada. Puros pellejitos nomás. Mira. Al final me comí todo. Y todo con la mano. ¿De cabeza y no? Sí. Cabecita, no. Oye, ¿qué haces con el limón? Ah, pues lo que pasa es que para lo que somos, nos hemos cubierto y comemos pescado con las manos. Ya. Entonces, si no te haces esto, tu mano queda oliendo a pescado. Ah. Y si no quieres que pase eso, agarras el limón que has exprimido y te lo echas y... Listo, santo remedio. Ya no huele a pescado. Santo remedio. Ya está. Listo. Bien, mis amigos, hemos llegado a la parte final. Barrimos con todos los pescados. Muy rico. ¿Qué tal, Manuel X? La verdad es que es una experiencia, pucha, para volver a regresar. Porque me ha hecho recordar muchas cosas, anécdotas de colegio, situaciones que veía a mis amigos de promoción y todo lo demás. Justo te iba a decir que te pareció mi hueco, pero también era el tuyo. Amigos, como ya saben, muchas gracias por suscribirse, por comentar bien y mal. Igual comenten, que encanta. Yo leo a todos. Eso. Y dejen su grandote like ahí. Perfecto. Manuel X, ¿cómo te encontramos? Como, Guieble. Sigue en todas las redes sociales. Ahí está. Gracias por el apoyo, gente. Así es, mis amigos. Y las aventuras de John en todas las redes. Hasta la próxima.